¡Vamos! 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 Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Los tardes son un laberinto Y las noches me saben a tu dolor